que yo voy a poner al sol, es un sol de muchas horas, quizás esa planta no tolera tanta insolación. Entonces, dentro de nuestro jardín tenemos un microclima, hay zonas donde está a media sombra o sombra completamente. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la humedad, esa humedad que puede llegar a ser porque está cerca de un radiador o es una zona cerca de cañerías, donde va a brotar por capilaridad la humedad al suelo. Entonces, vamos a tener que poner especias resistentes a la humedad o bien que realmente toleren determinada cantidad de salitre que puede subir por capilaridad en nuestro suelo. También otra cosa que en nuestra región es primordial, tener en cuenta es el viento. Hay zonas donde desde el jardín se forman los remolinos dentro de algunos ángulos que uno puede tener. Entonces, tener en cuenta especies que por ahí no sean trepadoras porque se van a caer o bien usar buenos tutores para poder mantenerlos. Y especies de hojas o flores que aguanten y toleren semejantes vientos que tenemos en la región generalmente en esta época, primavera. Luego, el agua para riego. Si voy a tener accesibilidad de cañerías o bien manguera o bien goteo, porque si es zona donde yo no voy a poder tener facilidad de regar, o bien puede llegar a ser una persona que suele viajar, que no está, entonces la probabilidad de riego es menor. Voy a tener que plantearme yo un jardín serófilo, un jardín donde haya grava, donde poca la vegetación, sea una vegetación que tolere sequías y de esa forma evitar pérdidas. Las plantas, bueno, que voy a usar, el uso, como comenté antes, qué tipo de uso voy a darle al jardín, si va a ser para juegos de chicos, pisoteo, porque hay plantas que son tóxicas. Yo no puedo comprar cualquier planta, hay plantas que son tóxicas. Y si yo tengo criaturas o tengo, de pronto, animales, pueden comerlo y, bueno, pueden llegar a tener problemas de alergias de buenos casos y actos de muerte. El estilo del jardín, que estilo quiero darle, cuando habla uno de estilo es porque está diciendo, bueno, que es un estilo trompeario, que es esos jardincitos bien armónicos, bien cortaditos, bien los senderos marcados, o bien natural, donde las plantas queden libremente y asumo alguna poda en forma general como para dar esa libertad, esa naturaleza que se desarrolle como yo quiero. Y luego el mantenimiento, por supuesto. Hay jardines de bajo mantenimiento, de bajo costo, que podemos llevarlo a cabo nosotros. Yo acá preparé en forma un simulacro, muy escasamente porque, bueno, tengo poco material acá, pero un mini jardín. No tiene por qué ser un espacio verde muy grande, sino ya podemos tener en un balcón, en nuestra casa, nuestro mini jardincito, por medio de macetas. Si uno quiere comprar macetas, tiene que saberla elegir. Si estamos en una casa donde las macetas para regar nos olvidamos, entonces conviene comprar de plástico. ¿Por qué? Porque el plástico evita tanta evaporación. En cambio, las de terracota, va a haber que regarlas más seguido, porque tienen porosidades, salvo, bueno, que se tonalicen, pero no es tan recomendable en algunos casos. Entonces, de esa forma, va a poder espaciarse más al riesgo. Yo ahí agrupé las plantas. En general, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, son el tipo de plantas. El tipo de plantas va a ir con un tipo determinado de suelo. Tenemos plantas que se denominan acidófilas. ¿Acidófilas por qué? Porque necesitan suelos ácidos. Entonces, si ponemos una planta que no tiene esas características, junto con otra, las abomas, ¿por qué nos gustó? Bueno, una va a morirse. O bien una planta que necesita mucha agua, con otra que necesita poca agua. Una de las dos va a morirse. Entonces, acá tenemos las plantas acidófilas, que son las gardenias, que son los jazminas del cabo, las hortensias, camellas, azaleas, rododendros. Yo ahí puse azaleas, he puesto ahí, rododendros, brezo, que son las éricas también, la fuchsia, que son las pendientes de reina, y los ciclámenes, que son las violetas de los altes. Hay más, por supuesto. Y acá tengo un truco, para las que les gustan las hortensias, donde las hortensias tenemos generalmente el color rosado, pero queremos tener una gran mata rosada y una gran mata celeste o azulada. Es muy fácil, la que queremos cambiar de color, le agregamos a una solución de, en un litro de agua, le ponemos 10 grados de sulfato de hierro. Entonces, uno va a quedar todo, un azulado, y el otro todo celeste, perdón, todo rosado. Entonces, es una forma de decir, tengo matices en mi jardín, pero con mínimos de inversión. También tenemos las zonas calcáreas, que son los mínimos, la cantidad de especies que hay, y bueno, en nuestra región, por ahí son más que nada de interior, en algunos casos, no resisten las temperaturas extremas que tenemos acá, ni los vientos. Tenemos el acanto, la centauria, corazón de María, cupido, euforia, y hay más. También tenemos que tener en cuenta, cuando queremos organizar el jardín, ustedes ven que yo agrupé más o menos de la misma gama de colores. Para que quede un jardín bien destacado, con un buen diseño, no conviene a comprar distintos platinas de distintos colores. ¿Por qué? Porque en el conjunto se resalta el lugar, le da luminosidad, resalta la belleza de esa especie. Si yo tengo un piquetado de colores, realmente se van perdiendo. Y lo único que tiene que buscar en un jardín es lo que se llama la visual, el punto focal. Entonces, yo hoy, por ejemplo, agrupé azaleas. Las azaleas, todas estas azaleas, inclusive en distintas alturas, uno tiene que organizar un jardín en distintas alturas para dar una perspectiva y que cada especie se eluca. En caso de que yo esté en tierra, lo ponga dentro del jardín, bueno, espaciarlas un poco más. ¿Por qué? Porque si no, llega un momento que produce una contaminación visual, una gran mata, comprar las especies pensando que esta planta, que está así, va a crecer. Entonces, no las ponga todas juntas para que me llene el jardín, porque de pronto una va a perder prioridad de desarrollo. Entonces, al principio, separarlas en el suelo, hacer un hoyo en el suelo, separarlas a esta distancia y dejar que cada una pueda desarrollarles de lo mejor posible. Todas estas plantas son del estilo y características acidófilas y plantas que resisten nuestro clima, nuestro viento, nuestra humedad. No, pero hay que regarlas. Les voy a enseñar trucos para regar azaleas. Y, inclusive, esta, ahora le ve, también decía todo acidófilas. Entonces, ¿cómo tenemos que preparar la tierra? Yo acá preparé un poquito para no hacer tanto enchastre. Abajo pongo teca, he puesto teca, que son piedritas para darle mayor posibilidad de porosidad y que no quede abajo estancada el agua cuando hagamos el riego. Luego hice una mezcla de perlita que va a aflojar un poco más el suelo, va a darlo más suelta, va a quedar con turba. La turba es característica para este tipo de especies. Todo lo que sea acidófilas le da un pH ácido, ayuda a que la planta se desarrolle bien. Y luego con tierra fértil. El porcentaje de turba tiene que ser mayor, mayor, por proporción para esto. Y acá van a ver que está la mezcla de la perlita, que es lo blanco, la tierra y la turba. Una vez que hice eso, la planta... Generalmente este tipo de plantas no están compactas. Entonces es muy fácil sacar el terrón de tierra completo y ubicarla. Se ubica, se apisona bien para que la planta esté bien en contacto, las raíces con la tierra. Y siempre que se hace un trasplante de un lado a otro, puede ser de una parte del jardín a otro, o bien de una maceta a otra, siempre mucho riego. Por más que la especie no la necesite, porque lo que tenemos que condicionar ahora, hidratar, es la zona radicular. Es la absorción que va a tener que tener esa planta para poder desarrollarse correctamente. Entonces, mucho riego hasta el punto de inundación, cosa que cuando pasemos ahí unos dos días, ya no. Porque, bueno, este tipo de plantas no requieren ese tipo de humedad. Las azaleas tienen una raíz muy superficial. Entonces, cuando uno riega ya en forma común, simplemente necesita poco riego y frecuente. Más porque tenemos una zona de sequedad bastante importante. Entonces, poco riego y frecuente. Y cuando tenemos la flor, cuando ya en este caso, por ejemplo, ya sacó la flor, cortarla, cortarla por la base, con la uña, como un pinzamiento se llama, y de esa forma se va a fomentar mayor floración. Pero nunca regar mojando las flores, porque se van a manchar, como por ahí tenemos acá alguna...